Vamos a enlazarnos con Verónica Mendoza, lideresa del Nuevo Perú. Muy buenos días. Carla, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto conversar con usted para conocer la opinión que tiene del desempeño del Congreso de la República de haber aprobado esta moción de vacancia en plena crisis sanitaria y a siete meses nada más de realizarse las elecciones. ¿Qué sensación le deja eso a usted? Carla, realmente es triste e indignante lo que estamos viviendo hoy en nuestro país. Y estamos viendo hasta qué punto está podrida la clase política y empresarial de nuestro país que está totalmente de espaldas a la realidad y a las necesidades de la gente. Que hoy se está peleando en las alturas por un carguito, por sus blindajes, por sus negociazos, mientras la gente hoy se sigue muriendo, literalmente, por falta de atención y de medicamentos y de oxígeno, mientras miles de familias se están quedando sin ingresos, gastando hasta el último de sus ahorros. O sea, no podemos perder de vista que somos el país con la mayor mortalidad en el mundo, que según las cifras del Sistema Nacional de Defunciones ya contamos con más de 60 mil fallecidos. Por Dios, no es momento para vacancias. En el proceso electoral vacaremos a toda la clase política, si hace falta, pero hoy la prioridad es la atención de la crisis sanitaria, es apoyar a las familias que lo necesitan y salvar vidas. Esa debe ser la prioridad de todos los sectores políticos, sociales y empresariales del país. ¿Qué cree que esté detrás de todo ello? Lo que señalaba Richard Cisneros es que hay un complot entre Edgar Alarcón y el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. ¿Usted cree que esto sea así? A ver, por un lado hay sin lugar a dudas cosas que investigar respecto a la contratación del señor Swin y la participación en esta del presidente de la República. Tiene que investigarse, como ya se está haciendo en el Ministerio Público, y muy bien se podría hacer de parte del Congreso con una comisión investigadora, como se ha planteado. Eso tiene que seguir su curso, con el debido proceso y la rigurosidad que corresponda, caiga quien caiga, hasta el final. Y, sin embargo, de la misma manera habría que investigar y sancionar a, por ejemplo, el señor Alarcón, que tiene también, ¿no es cierto?, denuncias constitucionales y pedido de levantamiento de su inmunidad por la comisión de diferentes delitos. Y esto nos devela, pues, que lo que hay en el fondo es el interés de este tipo de personajes de atornillarse en el cargo para poder blindarse, ¿no es cierto? Está clarísimo que lo que no quieren es terminar de aprobar una reforma política que permita una renovación de la clase política, sino quedarse ahí para seguir haciendo sus fechorías y sus negociazos a espaldas de las necesidades de la gente. Está clarísimo. Otro tema también importante y que algunos habían señalado, y es que en el caso, Ocupe, si esto prospera, si esta vacancia termina por prosperar, y el presidente del Congreso, Manuel Merino, asume la función de presidente de la República momentáneamente, ¿podrían aprobarse estos proyectos de ley que todavía están pendientes y que no han pasado todavía por toda la revisión técnica? Porque hemos visto que muchos de estos proyectos han sido aprobados de forma muy rápida. Lo que sería importante en estos momentos, Carla, es que podamos dejar de lado esta idea de la vacancia y concentrarnos en lo importante. Quisiera ver el Parlamento y el gobierno discutiendo y poniéndose de acuerdo para que se entregue un bono universal a todas las familias del Perú que hoy lo necesitan. Hay recursos para hacerlo. Nosotros lo hemos venido planteando hace meses ya, se puede entregar un ingreso básico universal por los seis meses siguientes. Quisiera verlos discutiendo la necesidad de una reforma tributaria con un impuesto a las grandes fortunas, a los multimillonarios del país, para poder recaudar más dinero para atender la crisis sanitaria y reconstruir el sistema de salud de aquí en adelante. Son esos temas los que se deberían discutir en prioridad, junto con el combate a los monopolios y oligopolios farmacéuticos, de las clínicas, de los bancos, que hemos visto abusar de su situación de privilegio, incluso en este contexto de emergencia. Esos son los temas que deberían estar discutiendo el Parlamento y el gobierno en beneficio de las mayorías del país que hoy están a duras penas sobreviviendo. Esos son los temas prioritarios, me parece, Carla, en estos momentos. Efectivamente, como bien lo señala, estamos en una época de pandemia, todavía no hay una cura, hay varias personas que todavía continúan luchando contra esta enfermedad invisible que termina por cegar la vida de varios también. Pero en el Congreso de la República están enfocados en el tema de la vacancia, pero además el día lunes también se tiene programado debatir esta moción de censura contra la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Todas estas cosas que vienen sucediendo, que agravan la crisis política, ¿cómo nos deja? ¿Cómo deja al país? ¿Cómo lo golpea, según usted? Debatamos la necesidad de un cambio en la estrategia para atender la crisis sanitaria y económica. Sobre ese tema nosotros hemos sido muy críticos con la gestión del gobierno y lo seguiremos siendo. Pero esa tiene que ser la prioridad, poniendo en el centro la vida y la salud de la gente. Y no como creemos ha venido ocurriendo hasta ahora, que se ha priorizado los intereses de los bancos y los grandes grupos de poder económico. Pero eso no lo vamos a poder hacer si nos entrampamos en el tema de una vacancia que no sabemos cómo dejaría al país. Este no es el momento. Más adelante discutiremos cambios de fondo. Más adelante ojalá podamos avanzar hacia una asamblea constituyente para instaurar una nueva constitución que ponga la vida de la gente por delante, que recupere la democracia secuestrada hoy por los corruptos y mafiosos, que la recupere para la gente. Pero hoy la prioridad es salvar la vida de los peruanos, que están resistiendo con sus ollas comunes, con sus comedores populares, haciendo campañas de recaudación de fondos para comprar balones de oxígeno, e instalar plantas de oxígeno. Concentrémonos en eso. Esa es la prioridad número uno. Y más adelante caminemos hacia un nuevo pacto social. Listo, muy amable. Muchas gracias. Queda claro su punto de vista. Muchas gracias, Carly. Mucha fuerza a todo el Perú. Gracias a usted.